¡Suscríbete! 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 Resultado final, 1.500 metros, planos damas. Sexta, Katherine Lueiza, Universidad Católica. Seis minutos, 1 segundo, 20 centésimas. Quinta, Darinca Benítez, ejército de Chile. Cinco minutos, 33 segundos, 83 centésimas. Cuarta, Ángeles Vega, Universidad Católica. Cinco minutos, 11 segundos, 43 centésimas. Tercera, Florencia Rojas, Universidad Católica. Cinco minutos, 8 segundos, 54 centésimas. Segunda, Céscureta Atlético-Pacífico. Cinco minutos, 3 segundos, 74 centésimas. Y campeona de la prueba, Valeria Cornejo, Atlético-Santiago. Cinco minutos, 73 centésimas. Ya vamos a recibir sus premios a Valeria Cornejo, Lisset Ureta y Florencia Rojas. Reciben sus premios a la vencedora de lanzamiento de la bala, Dama. En tercer lugar, Marcela Barrientos, Universidad Católica. Segundo lugar, Mariela Pérez, Atlético-La Pintana. Y campeona de la prueba, Javiera Bravo, Atlético-La Pintana, 13 metros, 59 centésimas. ¡Apégate ahí, Peña! ¡Apégate ahí, Peña! ¡Apégate ahí, Peña! ¡Ahora, Peña! ¡Apégate ahí, Peña! ¡Felicidades! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale!